hola y bienvenidos a mi canal y vamos a cómo tener monedas diferentes y poco hops si metes un gol de una vez te aparecerá eso y si metes un gol qué pasa? tenes 299 puntuación y si cuando te metes un gol así te da 2 monedas y te da 599 vale la pena